Si de la partida de la primera del programa mil metros la distancia busca la punta por dentro pan alpino a su costado caporal se suma al grupo pen davis cerca cachuelo cerca lo hace mejorando por fuera intratable llegaron así al poste de los últimos 600 va avanzando muy abierto cuajone para pasar a dominar la prueba quedó cuajone adelante de inmediato el mango pasa al segundo lugar en el tercer puesto ha quedado caporal en el cuarto lugar doctor peletti en el quinto puesto rafito faltando exactamente 300 para la meta caporal va entrando a dominar en el segundo lugar avanzando por el medio piave y doctor peletti que se mete por dentro faltando exactamente 200 para la meta piave avanza para igualar y dominar doctor peletti quedó en el segundo lugar en el tercer puesto muy cerca cachuelo faltan 50 piave con ligera ventaja llegan a la meta segundo cuachuelo tercero en línea doctor peletti junto con el mango luego finaliza muy cerca andruco a continuación solgein cuajone más atrás finaliza patizango gana la primera carrera de programa el 5a correspondiente a piave con juan eugenio enrique hermoso tercero en el segundo lugar 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 en el segundo lugar